La agenda de fiestas inició el viernes 17 de mayo con el pregón de fiestas y la feria ganadera, celebrando los 36 años de cantonización. Fechas en las que estaremos celebrando los 36 años de cantonización, para lo cual hemos preparado una serie de eventos desde lo productivo, lo cultural, lo deportivo, deporte de aventura y obviamente la parte cívica, la parte solemne. Este año, debido a la crisis económica que atraviesa la municipalidad, el Consejo Edilicio decidió no realizar el evento de la elección de la mujer símbolo del Chaco. Sin embargo, se coronó a una representante que simboliza la belleza, fortaleza y el compromiso de la mujer chaqueña. 25 y 26 obviamente los dedicaremos al Cinchirruna, que es un deporte de aventura que va a recorrer 42 kilómetros, van a unir algunas parroquias en las que tienen una serie de obstáculos que cumplir, una serie de dificultades que ejecutar y eso gracias a la asociación ASO ProTouris, un ente privado que esta vez nos está ayudando, le hemos entregado el patrocinio de esto. Las actividades culminarán el domingo 26 de mayo con el desfile cívico, en el que participarán instituciones y entidades educativas del Cantón. En la sesión solemne se firmarán varios convenios con diversas entidades de la Amazonía. Estos acuerdos buscarán impulsar proyectos que beneficien a la comunidad, promoviendo el desarrollo sostenible y mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Bueno, finalmente hacerles una invitación, como decía, a las y los ciudadanos, no solamente del Cantón El Chaco, sino de Ecuador y del mundo, que vengan, que nos visiten, que conozcan el pueblo mágico del Ecuador, que es el Cantón El Chaco, a fin de que podamos compartir juntos estos 36 años de cantonización. El Chaco les espera. Las festividades contarán con artistas de renombre local y nacional. Para el cierre de las festividades estarán presentes la agrupación Tierra Canela y la orquesta de Don Medardo y sus player. Cogedición de Timoteo Chimbo informó Segundo Toapanta Noticias al Día.